Vamos a la misión. A ver qué nos dicen en esta encomienda. Tenemos que subir. Siendo Krilin nos van a respetar como nunca. Están hablando aquí estos dos. Con que también Ursaluna. ¿Quiere eso decir que la furia está afectando a otros Pokémon también, no a los señores? No he recibido comunicación alguna al respecto por parte de Adamas ni de Nacra, pero no es un asunto que se pueda ignorar. Te agradezco que hayas acudido a nosotros para informarnos. Será. Adamas parece que no tiene tiempo para nada últimamente. Y la guardiana Ursaluna no me hizo mucho caso cuando fui a hablar con ella. Sois mi última esperanza. La guardiana Ursaluna es genera del Clan Perla, ¿cierto? De todos los guardianes digamos que es la más terca o conservadora más bien. Milu, te asigno una nueva encomienda. Has de ir al Pantanal Kermesí a investigar qué le sucede a Ursaluna. Te autorizo a utilizar la fuerza si resulta necesario. Pantanal Kermesí, en él habitan muchos Pokémon mucho más fuertes que los que se encuentran en Aparaderos y Diana. Además, el camino que has de seguir está lleno de escapardos, valles y acantilados. Tienes mi autorización para adentrarte en el Pantanal Kermesí. Con tu rango actual no deberías tener ningún problema. Tengo información que te será útil para llevar a cabo tu encomienda. La guardiana Ursaluna se encuentra en la Runa Sosiego en el Pantanal Kermesí. ¿Vale? Como me dicen a dónde tengo que ir, pues... Vayamos. Mira, está Kira. Ah, Milu, te estaba buscando. Me parece que el destino nos está pidiendo que libremos un combate. ¿Ahora? ¿Por qué ahora te viene esto? ¿Qué nivel tendrá Pikachu? Yo tengo a mi Pikachu. Mike Jr. Bidoff. No, tío, tengo a Bidoff. Tengo que cambiar, eh, en el equipo. Cabezazo Zen, mátamelo. Gracias. ¿Qué hago? Le mato ya con Dewat. Todo. Sí, venga. Sal a combatir. No sé si permite lo del cambio de Pokémon. Hidropulso y a tomar vientos. Mine Jr. Fuera. Ponlo de... Saca Pikachu. Ah, no, no me permite cambiar. No sé si es que lo tengo... Me paraliza. Hidropulso. Nivel 20, eh. Perfecto. Derrotado. Lo siento, amiga. Lo siento, lo siento, lo siento. Compañerita. No puedo evitar quedarme embobada mirando los Pokémon lanzar sus movimientos. Pues cuidadito, amiga. No vayas el que te dé... Pal pelo. Ay, creo que Pikachu se va a enfadar conmigo. Gracias por acceder a combatir contra mí. Acepta esta receta. ¿Aerosoles? ¿Sigilo? Las distorsiones espaciotemporales que están apareciendo últimamente, sabes de lo que hablo, ¿no? Resulta que dentro hay a veces objetos muy útiles, pero también Pokémon muy muy fuertes. Si te decides a entrar en una, ve con mucho cuidado. Bueno, supongo... Pongamos rumbo a la base del Pantanal. No, espera, 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 espera. Vamos aquí al Redil. Quiero mover a este por este y este mover por Driflum. Por Driflum. Voy a hacer un momento. Ya que me he acordado lo del Driflum, vamos a dormir en mi... En mi este. Creo que era este, ¿no? Vamos a dormir hasta la tarde. Y vamos a ir a lo de la playa. Descansar. ¿Hasta cuándo? Hasta la tarde. Hasta la tarde. Vamos para allá. Vamos a ver. La verdad es que en este caso llevaba mucho tiempo de día y no... Como que no pasa el tiempo en Villa Jubileo si yo no le doy. El señor no está. ¿Tendría que haberle dado hasta la noche? A ver. no sé si es que no pasa el tiempo y debería haberle dado por la noche porque es cierto que no se ha oscurecido nada y aquí no no hay, no sé si tengo que hablar ahora con ella eso me rechina un poquito los oídos odio cuando le doy sin querer al ratón por las tardes pues voy a darle a encomiendas a esto los juegos de Driflum estamos por la tarde y ya me lo está marcando allí a ver eh don investigador oye oye quiero volver a casa pero Driflum no me suelta ¿podrías tirar de mi mano porfa? yupi por fin puedo volver a casa jod Driflum no es malo eh siempre juega conmigo y bueno no se lo quería decir a los mayores porque ya sabes como se ponen me llamo Héctor por cierto hasta otra don investigador pero si es el pesado de antes ¿no? vale me ha tocado venir dos veces pero me ha servido ya lo tenemos una hecha y ahora vámonos al otro lado una peticióncita hecha y vamos a ver que nos encontramos acerca del Driflum no con algo interesante se lo contamos vaya así que el pequeño Héctor no quiere que le caiga la culpa al Pokémon de todas maneras no se dio cuenta de que estaba en peligro de no ser por ti Driflum podría haberse lo llevado como a mi me doy la visión de seguridad que me parta un rayo si dejo pasar esto por alto propondré a la capitana reforzar nuestra presencia en la playa Albor me alegro que hayamos puesto fin a este problema antes de que sucediera algo grave a ti te lo agradezco perfecto polvo estelar voy a ver un momento la Pokédex que es lo que me falta del Cricket oh me falta matar a un a uno más a un ejemplar más derrotado y creo que con eso ya lo tengo bastante resuelto vale a todo esto vamos a a guardar que llevo tiempo sin guardar mira ya tengo un sellito son en total cinco sellos tengo un sellito el del Cleavor mira ya puedo ir aquí ya de aquí puedo ir aquí al Pantanal Carmesí así que vayamos para allá Pantanal Carmesí vamos a conocerlo vamos a conocerlo turun turun igual tenía que haber leveleado un poquito más al resto de los Pokémon porque realmente bueno bueno solo tengo Adiwad conociendo el Pantanal Carmesí ante ti se extiende el Pantanal Carmesí aquí habitan Pokémon expertos en el uso del veneno he oído que vas a caminar a las ruinas o ciego para una encomienda están por allí vale se ven claramente las ruinas pero vamos a dar una vueltecita no vamos nueva distorsión espaciotemporal así que me dedicaré a buscarlas por aquí ojalá apareciesen en los mapas las distorsiones son lugares peligrosos en cuyo interior puedes encontrar Pokémon muy poderosos si reúnes el coraje suficiente y te adentras en su interior podrás encontrar Pokémon y objetos de lo más inusuales a ver en la primera que vea me voy a meter aparecerán Pokémon de nivel 70 pero me da igual investigad a fondo los Pokémon de la zona y no corréis riesgos innecesarios por favor si los Pokémon salvajes os ponen las cosas difíciles siempre podéis volver al dojo para que Crispa les enseñe movimientos más fuertes es verdad pero hay que pagar mira que Pokémon tan bello a ver Roselia vale esta no quiere nada Mudeu capturado nivel 17 ojito nivel 17 todos parece Budego Confusión Polvo Veneno y que tienen es verdad que todos son tal espigas vivaz vale capturados 2 de 3 a por un sidacc cito capturados 2 de 3 a por un un a por un pues pensé que no le iba a dar capturado 2 de 2 sube de nivel por ahí todavía no puedo ir gasly eh gasly eh gasly es guay vamos a hacerle esto porque el placaje no le hace efecto uff casi lo mato carga tóxica tío porque ay y me da a mi me cago en amar objeto capturar usar gasly mola eh capturar un gasly mola capturar un gasly a todo el mundo le mola a mi no va a ser menos el primero que me aparece conseguido está en nivel de altos eh son niveles altos no mierda otro gasly otro gasly he perdido mi amuleto salud no me fastidies hay muchos eh muchos y muy agresivos no tío no 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 quería sacar a Driflum eh pokémon pues vamos con Dewod voy a voy a intentar capturarlo porque seguro que antes o después me piden uno lo presiento lo mato bueno vamos a curar eh ya que estamos aquí voy a ir a curar sube de nivel pero no me dice si puedo o no puedo descansar solo un ratito nos curamos vamos 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 este seguro que es complicado uuuh carnivine capturado espectacular ejemplares grandes capturados pues mira uno encima es grande no si me resistes uno un golpe aéreo te capturo te intento capturar no me lo resistes así que movimiento dominado perfecto golpe aéreo vale hechito vale para ser no lo tengo así que vamos a intentar nivel 27 me tienes que aguantar un tornado perfectamente uff carga tóxica joe macho a ver te quieres capturar o no te si se captura vale pues mira otro registro más en la pokédex espectacular esa tita esponjosa esto de aquí entiendo que no es nada vale vale mira tenemos ahí una se ve a lo lejos esta vez se ve a lo lejos quien habrá encendido esto seta férrea carro negro pepita de hierro perfecto vale vale por aquí poco pokémon aquí me parece que poco pokémon en esta zonita y hemos visto eso de ahí pero tendré que ir con pokémontura no he querido llamar todavía a Wither que quiero quiero ir tranquilito a ver si vemos algún pokémon que no tal y mira tengo ya aquí las espigas vamos con este venga vamos a ir a asegurarnos los combatitos vamos a a conseguir lo que necesitamos que es subir de nivel vale hombre si veo uno que estaba dormido faturados 3 de 3 distraído vamos allá infortunio porque es más rápido que yo tío y me hace un infortunio colmillo rayo venga a tomar vientos vamos a curar ya que estamos aquí vamos a curar es que no no me entran en la cabeza tío los gasli ya se van porque ya es por la mañana o no igual igual los gasli se quedan todo el día todo el día tajo aéreo y fuera vamos a dar una vueltecita por aquí ejemplares derrotados vale ah es verdad que por ahí no podía cruzar tajo aéreo y vámonos ¿quieres lucha? pues vamos a luchar amiguito mola que te puedas mover durante los combates ya te lo digo a mí me mola vamos a cruzar ya a mí me mola que te puedas mover durante los combates terminas te piras vale veo mucho Psyduck vamos a ir con esto y muerto vale vamos a ir con esto